¿Vieron que volvimos rápido? Y como ya saben, seguimos acompañados por el doctor Fausto Cerruti, especialista en cardiología. Bueno, Fausto, estábamos hablando de este tema tan interesante que es el infarto, ¿verdad? Habíamos hablado un poco de factores de riesgo, de los factores de riesgo que tiene específicamente la mujer, ¿bien? Y ya que estamos con el tema de la mujer, hablamos de la preeclampsia y algunas otras cosas, por ejemplo, ¿el infarto cómo se manifiesta? El síntoma cardinal del infarto, por lo cual deben estar atentos todos, es el dolor de pecho. Si bien las posibilidades de que el pecho os dola son innumerables por diferentes circunstancias, el dolor de pecho de origen cardiológico tiene algunas connotaciones muy particulares. Es una sensación de opresión, apretamiento que puede aparecer en el centro del pecho, que puede irradiarse al cuello, a los hombros, al brazo izquierdo, a los dos brazos, que puede estar asociado o no a una sensación de náuseas y hasta vómitos. Y un dato de enorme valor para los cardiólogos es que el paciente le presta atención a si ese dolor se acompañó de una sudoración fría. Son datos muy importantes a favor de que esto puede ser un evento coronario, un infarto. Por ejemplo, una mujer, cuando siente este dolor de pecho, esta opresión en el pecho o alguno de estos síntomas, y no está en su casa, por ejemplo, o si lo está, ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer todo paciente que tiene un dolor de pecho con estas características y que él sospecha que puede ser un infarto en curso, lo primero que debe hacer es tomar una valla aspirina. La aspirina común que conseguimos en cualquier comercio, tomar una aspirina e inmediatamente dirigirse a la guardia de una institución. Y una vez que llega la guardia debe avisar con celeridad que va porque le duele el pecho en ese momento. Con frecuencia pasa que por cuestiones de orden de las guardias y demás hay que respetar ciertos turnos. Bueno, el dolor de pecho es un síntoma que no puede esperar, debe ser evaluado en el momento. Bien, bien. Así que ese es un dato que deben tener en cuenta los pacientes. Debe avisarle al administrativo, tengo un dolor de pecho. Y el administrativo debe avisarle inmediatamente al médico de guardia, doctor, hay una paciente en la sala de espera con dolor de pecho en este momento. Bien, esto me hace suponer, Fausto, que un infarto, si uno actúa a tiempo, porque hay que actuar rápido por lo que me estás diciendo, es perfectamente tratable, en lo contrario no. Absolutamente, como vos estás aclarando, y justamente uno de los principales puntos de éxito en el tratamiento del infarto es el tiempo. Mientras antes actuemos, más músculos salvamos y mejor le va a ir a esa paciente en el futuro. Bien, bien, claro, puede dejar secuelas. Es que deja secuelas, de hecho. Las células del corazón muertas no se recuperan y el infarto justamente es eso, muerte celular. Bien, bien, perfecto.